Hola, amigos. Bienvenido a mi canal de YouTube, 4 beneficios para la salud del aceite de mostaza, te sorprenderás. El aceite de mostaza es conocido por sus beneficios para la salud. Contiene ácidos grasos monoinsaturados, que son esenciales para mantener el equilibrio del colesterol en el organismo. También es rico en ácido alfa-linolénico, que protege la salud cardíaca y vascular. Además, el aceite de mostaza tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas. Y la proporción óptima de vitamina y ácidos grasos omega 3 y omega 5 lo hace súper útil para el cuerpo. Aquí hay cuatro beneficios para la salud del aceite de mostaza. Es eficaz contra los resfriados. El aceite de mostaza ayuda a destapar los senos nasales, y frotar aceite de mostaza caliente con ajo en el pecho y las plantas de los pies puede aliviar la tos y acelerar el tratamiento de los resfriados. También tiene un efecto positivo en las personas que padecen sinusitis. Mejora el funcionamiento de los glóbulos rojos. El aceite de mostaza es un dispositivo de todas las grasas que nuestro cuerpo necesita para realizar diversas funciones biológicas, componentes plasmáticos, lípidos celulares y membrana celular. Ayuda a reducir los niveles de colesterol y mejora la estructura de la membrana de los glóbulos rojos. Ella protege el corazón. Los estudios han demostrado que consumir aceite de mostaza ayudó a reducir el riesgo de arritmias, insuficiencia cardíaca y angina. Recomendado para personas con enfermedades cardiovasculares. El aceite de mostaza aumenta los niveles de triglicéridos, la presión arterial y reduce la inflamación. Proporciona alivio del dolor articular y los síntomas de la artritis. El masaje regular con aceite de mostaza ayuda a aliviar los dolores musculares y articulares. El omega 3 que se encuentra en el aceite de mostaza ayuda a aliviar la rigidez y el dolor causado por la artritis. Gracias por su tiempo y atención escuchándome. No olvide presionar el botón me gusta y suscribirse a nuestro canal. También puede hacer clic en el signo de campana para recibir información sobre nuevos vídeos. Que tengas un gran día.